¡Muy buenas a todos bitumeros! Hoy te contamos que Bitcoin Group SE, una plataforma de trading de criptomonedas, ha comprado un banco con una licencia completa. Además te contaremos que Starbucks lanza Odyssey, su nuevo programa de fidelización Web3. Investigadores españoles crean una herramienta que rastrea transferencias cripto de hackers. Italia utiliza Algorand para emitir garantías bancarias digitales. Antes de comenzar con las noticias del día, queremos llamar tu atención un segundo. El viernes tenemos un anuncio importante sobre algunas novedades que tenemos preparadas para vosotros, por lo que esperamos contar con vuestro apoyo durante estos días. ¡Ahora sí, comenzamos! Starbucks ha lanzado la versión beta de su nuevo programa de fidelización Odyssey, basado en recompensas Web3, que forma parte de su programa de tokenización con el que pretenden hacer llegar la blockchain y la Web3 a sus clientes. Este nuevo programa de fidelización pretende adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Según Adam Brockman, cofundador de Forum3, la consultora Web3 que ha trabajado con Starbucks para el desarrollo de este programa, los usuarios buscan nuevas experiencias más allá de los transaccionales. De esta forma, desde Starbucks han planteado un programa de fidelización diferente en el que los usuarios formarán parte de una comunidad, podrán subir de nivel y obtener coleccionables digitales. Por ahora, el programa está abierto a un grupo de usuarios que se alistaron en una waitlist abierta en septiembre. Entre las recompensas de Odyssey se encuentran actividades interactivas, viajes virtuales, sellos digitales en NFT o puntos Odyssey, que desbloquean otras experiencias de la marca. Odyssey se lanza sobre la capa 2 de Ethereum, es decir Polygon, más escalable, accesible y neutral en carbono. Investigadores del Instituto de Investigación de Madrid, IMDEA, han desarrollado una nueva herramienta de código abierto que permitirá a los cuerpos de seguridad del estado rastrear las criptomonedas robadas por los hackers. Este nuevo método permite rastrear todas las transacciones producidas por una dirección de Bitcoin de forma recursiva. Si una dirección de Bitcoin recibe una criptomoneda de otra dirección y esta a su vez se la envía a una tercera, se podría rastrear la ruta completa que han recorrido las criptomonedas. El rastreo puede comenzar tanto desde la primera como de la última dirección y es posible replicar todo el proceso de forma transparente, lo que permite a los agentes contrastar los datos y resultados. Esta herramienta permitirá a usuarios y agentes de policía identificar rutas entre direcciones maliciosas y direcciones de depósito que pertenecen a entidades financieras reguladas por políticas KIC. De esta forma, la policía puede obtener órdenes judiciales para acceder a los datos de las plataformas de criptomonedas. Y antes de seguir con la tercera noticia, queremos recordarte que puedes apoyarnos con un like, suscribirte al canal y darle a la campanita para que os podamos ir trayendo las mejores noticias cripto del momento. Además, te invitamos a que dejes tu opinión en los comentarios aquí abajo. El Banco de Italia utilizará la blockchain de Algorand para emitir garantías bancarias digitales. La cadena de bloques ha sido elegida para ofrecer apoyo a la plataforma de garantías digitales desarrollada por CETIF, el Centro de Investigación de la Universidad Católica de Milán. La asociación entre Algorand y el Banco de Italia cuenta también con la participación de IBAS, la máxima autoridad de seguros italiana. El objetivo de esta plataforma es satisfacer las necesidades de los mercados financieros y de seguros de Italia, al mismo tiempo que se ofrece un impulso a la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. La plataforma impulsada por Algorand entrará en funcionamiento a principios de 2023 y será la primera vez que un Estado miembro de la Unión Europea adopte una cadena de bloques pública para la emisión de garantías bancarias. Bitcoin Group SE, operadores de Bitcoin.de, una plataforma alemana de negociación con criptomonedas, han anunciado la compra del 100% de las acciones del banco Bankhaus von der Heid, una entidad con licencia bancaria completa y proveedor de servicios de tokenización y custodia. El acuerdo no es oficial ya que todavía está sujeto a la aprobación de la Autoridad Financiera de Supervisión Financiera Alemana o Buffin, pero se espera que todo se cierre durante el primer trimestre de 2023. Bankhaus von der Heid lleva tiempo intentando lanzar servicios de criptomonedas para recuperar rentabilidad. Sin embargo, se enfrentaba a la barrera tecnológica. La entidad llegó a crear una moneda estable llamada EURB, que no pudo lanzar por problemas con la normativa Now Your Customer . Si finalmente la adquisición es aprobada por el Buffin, Bankhaus será la tercera entidad bancaria comprada por Bitcoin Group por detrás de Futurum Bank y Tremel Bergpapier Handelsbank. Queremos saber qué opinas de este tema. ¿Crees que la compra de entidades bancarias tradicionales por parte de las empresas cripto ofrece nuevas oportunidades? Compártenos tu punto de vista en el cajón de los comentarios. Y si has llegado hasta aquí te invitamos a suscribirte al canal en este botón para poder seguir toda la actualidad cripto. En este lado encontrarás un vídeo que te recomendamos y en este otro lado una lista de vídeos para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Mañana volvemos con más noticias. ¡Adiós Bitumeros!